Amor, mi vida, mi flaco, no tengo palabras para expresar mis sentimientos ni para salir para el luto por tu partida Estuvimos juntos en las buenas y en las malas Siempre nos demostramos el amor que nos tuvimos Descansa en paz, mi amor, siempre te recordaré De verdad te voy a extrañar ¿Por qué te fuiste sin despedir? ¿Pero por qué me tocó llorar? Si hace poquito te vi reír De verdad te voy a extrañar ¿Por qué te fuiste sin despedir? ¿Pero por qué me tocó llorar? Si hace poquito te vi reír Se fue otro soldado más Laña Espero ya descansa en paz Te vamos a extrañar Esta rolita es en tu honor Porque siempre la zumbaste al sacón Con tu cuernito de chivo siempre sembraste el terror Pero ya que más le hacemos estás en un lugar mejor Una vuelta por la veinte donde siempre la zumbó Acá en tu barrio fibroso cuando era necesario En tiempo les diste guerra como los demás sin carios Que en paz descanse al chile se le va a extrañar Acá en tu barrio eras conocido como laña Empezaste como punta ya luego agarraste vuelo Estaca del comando hermano y la zumbaste en todo el pueblo Del comando te comí no recuerdo que te subió Luego te la dieron de mando la tropa doscientos dos Tu flaquita siempre le rezabas cuando salías Y cuando regresabas otra vela le prendías Pero sabes que la santita va a venir un día Sé que no te la esperaba yo tampoco vida mía De verdad te voy a extrañar Porque te fuiste sin despedir Pero porque me tocó llorar Si hace poquito te vi reír Se fue otro soldado más Laña Espero ya descanse en paz Te vamos a extrañar Se fue otro soldado más Laña Espero ya descanse en paz Te vamos a extrañar Fuiste racista con tu raza Dile que vas a hacer mucha falta Cuidando donde te encuentres viviré con la esperanza Yo solo sé que ya descansas Como quisiera que fuera mentira Y que vuelvas a casa y me dijeras Que todo bien que te mandaron fuera Que ya luego regreso me conformo tan siquiera Pero tengo que aceptarlo el que decide es el de arriba Mientras tanto yo aquí abajo te recuerdo de por vida Soy Adira tu esposa me tocó tu despedida Como no con tu rolita al estilo de Nectar Rima Te recuerdo bien alegra si es la vida Al rato te tocó Todos vamos pa' allá pa' arriba Fuiste de guerra Por eso es que tu gente te recuerda Tenías tiempo elaborando A nadie le pediste escuela Me acuerdo te corretearon las puitas Por el pueblito Con Popeye en paz descansa Y también con tu Juan de Mito No te agüites Fuiste consciente a lo que le tirabas Lo que me sorprende Es que nunca te agüitabas Yo te prometo Vivirás en mi memoria Que descanses en paz Y el de arriba te tenga en su gloria De verdad te voy a extrañar Porque te fuiste sin despedir Pero porque me tocó llorar Si hace poquito te vi reír Se fue otro soldado más Laña Espero ya descanse en paz Te vamos a extrañar Te vamos a extrañar Se fue otro soldado más Laña Espero ya descanse en paz Te vamos a extrañar El comando exclusivo Les presenté una raza Para laña Soldado caído Otro más Que se muere en la raya De parte de tu esporra yadira Que descanses en paz Y de parte de la de Mito Rato Para tu hijo Milano Y un saludo Pa' tu casito Arturi Pa' tu carnal Hernando Pa' tu soltao Pina 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 Pa' tu soltao Pina